Las que cuando estudio las utilizo adecuadamente para facilitar la complejidad de los documentos. Es decir, por ejemplo, no necesariamente necesitamos usar las redes o el internet para tener o lograr obtener saberes que vamos obteniendo todos los días. El uso de las TIC, o sea, por ejemplo, en todo momento, cuando ingreso al aula de clases, porque desde que ingreso, empiezo a tener, digamos, nuevos conocimientos sobre estas o algún profesor que hable de aquello. O llegamos hablando los compañeros sobre qué hicimos y cómo hicimos los trabajos que nos habían pedido los docentes, la creatividad que tuvimos al realizar cada proyecto, al practicar cada tema nuevo o al investigar y integrar sobre algo. Bueno, utilizo las TIC por medio de las investigaciones, digamos, de los trabajos que nos ponen en nuestro colegio, también ayudando a saber más acerca de los temas de lo que yo quiero investigar y de lo que quiero saber y a saber qué era. Bueno, utilizo las TIC cuando estudio, realizando trabajos en multimedia como lo pueden ser tan simples como las de PowerPoint, hasta trabajos más eficientes como empresas y plataformas multidácticas, ¿cierto? que se pueden encontrar en la red y realizando cualquier tipo de actividad que se me presente en mi lista. Gracias. Gracias.